¡Eh, Jorge, mira! No pienses, obedece. ¿Los tú lo piensan? Esta vez os habéis superado. Gracias, todo es gracias a su ayuda. ¡No es un cumplido! Mi despacho os acerca un paso más a la expulsión. Creo que es buen momento para que quien ya sabe, haga lo que ya sabe. Capitán Calzoncillos, hay un monstruo multicabezón lanzando deberes a los niños. ¡Ah! Recurriré a la fuerza macroelástica para derrotar al villano. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que hacemos cuando las fuerzas del mal se harían contra nosotros. ¡Hacer un tebeo! Se parece un montón al tebeo. Somos unos cracks. ¡Ha sido una pasada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!